Este vídeo no tenía pensado subirlo en este canal Más que nada porque es un vídeo hecho explícitamente para el canal de fotografía El caso es que apenas le ha llegado a la gente Y es por ello, por lo que hoy lo tenemos aquí Y es que a ver, yo os quiero mucho, ¿vale? Para mí sois muy importantes, muchos de vosotros porque sois mis suscriptores Sois las personas que veis el trabajo que yo hago y muchas veces lo valoráis Ya sea con un comentario, con un like o suscribiéndoos o compartiendo lo que yo hago El caso es que a veces sois gilipollas O sea, algunos de vosotros, ¿vale? Evidentemente no todos Pero algunos de vosotros a veces parecéis subnormales Ahora será el típico que diga Alex, hablas muy mal en tus vídeos, haces muchos insultos, Alex, hablas mal Mira, me comes los huevos, ¿vale? Así, mira, por debajo, ¿vale? Por debajo te comes hasta el pelillo y todo A ver, evidentemente no sois gilipollas O no todos, al menos El caso es que muchas veces, muchos de vosotros Y no es por quedar bien, no es por quedar por encima No es por quererme importante Pero me preguntáis en ocasiones ¿De dónde coño hago mis fotos? Tenéis un vídeo en el canal de fotografía, que es este mismo que vais a ver, ¿no? Pero lo subí ahí Y luego cuando lo publico, nadie lo ve Y me seguís preguntando Las hormonas Las fiestas de Goslada, que os han pasado factura De verdad Bueno, las de Goslada, las de Torrejón, las de San Fernando Todos los alrededores, ¿no? Y los que no sois de Madrid, pues igual, supongo Me hace gracia, ¿sabes? Porque luego, luego la gente se pensará Que yo le hablo así de verdad a mis suscriptores En plan, sois unos cabrones, unos hijos de puta A ver, es humor Es humor para no hacer un vídeo aburrido, ¿no? El caso, que vais a ver el vídeo en este canal Porque me salen los huevos y quiero que les llegue a más gente Así que ya sabéis, compartidlo y demás Y para que no os crejéis Para que no digáis que soy un puto vago Tenéis aquí una escena Que no metí en ese vídeo Y no voy a mentir Tampoco es porque se me olvidó meterla Pero la verdad es que es interesante Así que, disfrutad todo Vale Sonido Color Empezamos Desde que empecé a hacer fotos Muchas personas me han acabado preguntando Demasiadas cosas Que yo no he podido contestar Bien porque no me sale de los huevos Bien porque me daba pereza contestar Bien porque daba mal rollo la persona que me preguntaba En fin Cosas normales, ¿no? Cosas, pues Una excusa perfecta, básicamente Y en este vídeo voy a contestar A una de las preguntas que menos me habéis hecho Sí Soy así de crack Soy así de majo Soy así de buena persona Soy así de hijo de puta No tiene otro nombre Y es que como habéis visto en el título Hoy os traigo los tres mejores sitios Los tres mejores lugares Las tres mejores localizaciones Para hacer fotos Tengo que decir que es desde mi punto de vista No os pongáis ahora Pues es mejor este vídeo, ¿vale? Y que no van a ser los típicos lugares Rollo el retiro, cosas de esas No van a ser ese tipo de lugares, ¿vale? Si no, para eso ya tenéis otros vídeos, ¿vale? Que ya dicen Pues este es mejor, no sé qué Tengo que decir también que todos estos lugares son de Madrid Por lo tanto, si no sois de Madrid Si sois de Barcelona De Valencia Si sois de lugares por ahí, ¿vale? Pues no os aconsejo que vengáis Porque, bueno, quizá merezca la pena Por salir un poco, ¿no? De la rutina y esas cosas, ¿no? Bien, vamos con el primer lugar Y también decir que vais todo acompañado por fotos Que yo he hecho allí ¡Ay! ¡Empezamos! El primer lugar de todos Es la estación de Príncipe Pío ¿De acuerdo? La estación de Príncipe Pío Para el que no lo sepa Es una estación de tren antigua La cual ha sido remodelada Por así llamarlo Para ser Parte es un centro comercial Parte es una estación de metro Otra parte es estación de Renzo actual Y otra parte Está abandonada, ¿no? Sí, otra parte está abandonada Y la verdad es que está Al menos las fotos que yo he podido ver Porque no he podido entrar Pero... Pero voy a entrar, ¿vale? Así que ya sabéis Si queréis venir algún día conmigo Pues me lo voy a decir, ¿vale? Si sabéis cómo entrar, ¿eh? Vamos a hacer ahí un trato, ¿no? Un trade Más que nada es preciosa Porque tenemos Lo que es así La estación antigua, ¿no? Que ya, pues Solo por serlo ya es preciosa, ¿no? Ya tiene ese ambiente Ese rollo, ¿no? Antiguo que mola tanto A la vez tenemos el contraste De que es un puto centro comercial O sea, es un puto centro comercial al lado Aparte de ser un sitio tan bonito También es un sitio súper, súper, súper práctico Ya que cualquier urgencia que tengáis La podéis solventar Gracias a que es un centro comercial Si tenéis, pues, hambre Porque se os ha hecho de noche Se os ha hecho tarde ya La sesión de fotos o cualquier cosa Podéis comer allí Porque tenéis un burger, un McDonald's Tenéis ahí tiendas También de ropa, ¿no? Por si el modelo o la modelo Pues no os ha llevado una ropa Acorde con la sesión que tenéis pensada Pues podéis comprar ahí algo Súper rápido, ¿no? El segundo sitio Que para mí es Súper bonito Súper... Todo, ¿vale? Por lo menos para mi tipo De fotografía Es Cercedilla Por cierto, ya que estoy aquí ¿Vale? Aprovecho y pues os lo enseño un poquito ¿No? Fijaos Espera que no veis nada Ay, que me caigo Ahí ¿Eh? Qué puta madre Lo que mola de este sitio ¿Vale? Que ya que estamos Pues aprovecho y os lo enseño Es El ambiente que tiene ¿Vale? Porque al estar en la montaña No sé cuántas veces habré dicho ¿Vale? Pero bueno Al estar en la montaña Pues tenéis para hacer Varias cosas Tenéis pues caminitos para Hacer fotos de ese estilo Tenéis también pues árboles Para hacer fotografía De paisaje Y de naturaleza Tenéis un montón de cosas Incluido ahí una señorita Que es muy, muy, muy sexy Tenéis de todo Y pues este es Otro de los sitios Vamos al siguiente Cercedilla es un pueblo De la Sierra de Madrid Que la verdad es que es Es precioso ¿Vale? Es putamente precioso Si vais os vais a cagar Con las cuestas Pero bueno Merece la pena ¿De acuerdo? Yo he ido dos veces En lo que va de mes Porque la verdad es que Es un sitio que se llega Relativamente rápido Se tarda unas dos horas Desde el centro de Madrid En tren Si vais en coches Se tarda una hora y algo Y la verdad es que ¿Qué queréis que os diga? Es un paisaje de montaña Con muchos árboles Hay agua Si queréis ir con vuestros amigos Y tal O queréis pasar allí la noche Pues podéis plantar la tienda de campaña Y a dormir O ir a un albergue Que la verdad está bastante bien Y hay varios por allí Hay animales En plan caballos Vacas Hay de todo Y la verdad es que Para hacer fotos a esos animales También son muy Pero que muy bonitos Y me encanta la verdad Es un sitio Que como podéis estar viendo En las fotos Es genial Y ya el último Va a ser un poquito más filosófico Va a ser un poquito más ¿No? También Bueno Va a ser simplemente Que callejear Una de las mejores formas De encontrar localizaciones Buenas es callejear Yo concretamente No puedo deciros Lugares exactos En los que he hecho fotos Que a mí me encantan O lugares que a mí me encantan Por el simple hecho De que no sé dónde están Simplemente Cogí el tren Dije pues a ver dónde me deja Y a partir de ahí Empecé a andar Y esa es una de las cosas Que todo fotógrafo O toda persona Que se dedique a la fotografía Ya sea profesionalmente O por hobby O por cualquier cosa Debería saber Debería manejar Y debería probar sobre todo Y ya está Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Que me regaléis un super like Que os suscribáis Para ver si el canal Crece un poquillo Y tal Y vamos teniendo Una especie de audiencia fiable Espero que sobre todo Os haya servido De acuerdo Y pues si vais A algún sitio De estos a hacer fotos Me lo podéis decir Aquí en los comentarios También me podéis seguir En Instagram Que lo tenemos por aquí Y abajo en la descripción Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo Que será pues la semana que viene Aproximadamente Adiós Adiós